La última vez que he jugado en Bogotá fue la más fuerte que he escuchado de una audiencia en el mundo. Uh, creo que... Pienso que simplemente viviendo, estar alrededor de gente interesante. Uh, estar alrededor de gente interesante. Cuando escuchaste la versión reggaetón de Shape of You con Zion y Lennox, ¿qué sentiste? Conversion. Me gustó mucho. Ellos lo hicieron muy interesante. ¿Conoces de artistas latinos o colombianos? Pues Shakira es gigantesca, ¿no? ¿Cuál es el álbum? Me gustó mucho. Ellos lo hicieron muy interesante. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue muy bueno. Es un carro que adentro es muy caliente porque no tiene aire acondicionado. Estuvimos en el carro por tres horas. Fue muy divertido. Tú participaste en Game of Thrones, la serie más popular en el mundo. Cuéntanos de tu papel. No es realmente interesante. Es solo un cameo. No es interesante. Pero todo el mundo quiere verte. Sí, pero ya lo verán y se van a sentir decepcionados. ¿Y tu álbum? ¿Algún nuevo sencillo? El próximo sencillo va a ser probablemente el tema Perfect, pero será hasta final de año. Por eso este verano no haré mucho. Hasta final de año voy a iniciar con más cosas. A todos los que ven Noticias Caracol, gracias por animar a Ed Sheer. Muy feliz de regresar a Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!